Sentimental Gonzalo Es una confesión Es mi declaración de amor Es una confesión Es mi declaración de amor Y que ya quiero estar a tu lado Para brindarte mi corazón De ti yo vivo enamorado Y te dedico esta canción Que me hagas caso vivo esperando Para entregarte todo mi amor Porque yo vivo desesperado Acepta ya mi declaración Por favor Solo dime que sí Solo dime que sí Y donde nacen los éxitos Chistos de todos Es una confesión Es mi declaración de amor Es una confesión Es mi declaración de amor Y que ya quiero estar a tu lado Para brindarte mi corazón De ti yo vivo enamorado Y te dedico esta canción Que me hagas caso vivo esperando Para entregarte todo mi amor Por ti yo vivo desesperado Acepta ya mi declaración Y que ya quiero estar a tu lado Para brindarte mi corazón Para brindarte mi corazón De ti yo vivo enamorado Y te dedico esta canción Que me hagas caso vivo esperando Para entregarte todo mi amor Por ti yo vivo desesperado Acepta ya mi declaración Sentimental Gonzalo Tu piel amigo